Bueno, hasta ahora estuvimos hablando de ecuaciones. Ahora vamos a restringir un poco a la noción de función. Acá lo que cambia con la función es que la cantidad y es función de otra cantidad x. Y va a ser f de x. Siempre va a ser algo que dependa de x. Pero para llevarlo a un plano mucho más teórico, en la función lo primero que es es una asignación entre dos conjuntos. Yo tengo dos conjuntos. No importa, más allá de que nosotros vamos a trabajar con números, números reales, más que nada, pero en principio puede ser un conjunto de cualquier cosa. O sea, es una relación entre dos conjuntos. Y vamos a tener como un conjunto de salida y un conjunto de llegada. El conjunto de salida lo llamamos dominio y el conjunto de llegada lo llamamos codominio. Por ejemplo, yo puedo tener un conjunto simple. Conjunto que es A, B, C. Este conjunto lo llamo A y es mi conjunto A dominio. Tiene A, B, C. Ni siquiera necesito tener todos los números naturales. Solo puse tres letras. Conjunto cualquier cosa. Mi codominio puede ser también otro conjunto totalmente arbitrario. Como puede ser D, E, F, G. Entonces acá me armé otro codominio cualquiera con el elemento D, E, F, G. Entonces la función, uno cuando tiene una función tiene que decir de dónde sale y hacia dónde va. O sea, ¿cuál es el dominio? En este caso A. Con una flecha le indicamos el codominio que es B. Porque, en general, esto es para lo que dije, el ejemplo que dije recién. En general, va del dominio, que se llama el conjunto dominio de F, al codominio de F. Que sea una función, exige que la asignación que yo voy a hacer entre los elementos de A y B, que simplemente salga una flecha por cada uno de los elementos del dominio. Eso significa que de A, ok, yo se lo puedo asignar a solo un elemento de B. Por ejemplo, puedo asignar A a D. Otra flecha no puede asignar. La concepción de función lo que me pide es que solo salga una flecha por elemento. Pero de B sale otra flecha que puede ir, por ejemplo, a F. No puede salir otra flecha más. Solo B es asignado a F. C es lo mismo, una sola flecha. Pero no hay nada que no me diga que no pueda este también mandarlo a F. La asignación hacia el otro lado puede ser... Podrían ir todos al mismo o todos a distintos. Tienen que ir a alguien. No pueden ir hacia la nada, eso seguro. La función, el concepto de función lo dice, sale una flecha y tiene que ir a alguien. No importa si es al mismo. Ahora, el conjunto al que llego se llama codominio. Que es todo este conjunto de E, F, G. Lo que vamos a tener también es, a veces es un subconjunto, a veces no, del codominio que es lo que se llama imagen. La imagen de la función, que acá no le puse nombre, pero esta es la función que yo llamé F. La imagen de F en general va a ser los elementos del codominio que son recibidos por una flecha. En este ejemplo, quienes son, bueno, el D recibe una flecha y el F recibe dos flechas. No me importa. Yo estoy simplemente nubrando los que reciben flechas. E y G no. Entonces, como podemos ver, o sea, no hay ninguna razón por la cual la imagen podría ser igual al codominio. Podría llegar a ser. Pero lo que quise mostrar es que también puede no serlo. El codominio es D, E, F, G. Y mi imagen es D y F nada más. Es un subconjunto. En términos de teoría de conjuntos, podemos decir que la imagen de F, el conjunto de imagen de F, que es D, F, está incluido en el codominio D, F. O sea, D, F está incluido en D, E, F, G. Bien. Ahora, esto es en un terreno abstracto, ¿no? Para saber qué es una función. Esto me va a tener que servir para lo que estuvimos haciendo. Ahora lo que tengo que hacer es llevar esto al terreno que usamos. O sea, ¿qué vamos a tener ahora? Ahora vamos a tener que mi F, en general, va a salir de los números reales. Podría salir de un subconjunto de los números reales. Y lo mismo hacia el codominio. Que podría ser un subconjunto de los reales. Pero en general pongamos los reales. Porque así va a ser en general. Y esto significa que mi función va a vivir en el plano cartesiano, ¿no? Porque que salga de los reales es una recta. Y que llegue a los reales es otra recta. Y en general, por ejemplo, una función que estuvimos viendo mucho es la recta, ¿no? Si nosotros teníamos igual a X más 1, esta era una función. Digamos, expresada así. ¿No? La podemos escribir así y la convertir en una función. Porque se cumple lo de que para cada punto del dominio nosotros podíamos asignarle uno del codominio. ¿Cómo asignamos puntos del dominio hacia el codominio? Bueno, mediante esta fórmula. Los puntos del dominio, ¿no? Podemos decir que son los de la recta X. Y yo cada uno de estos solo le puedo asignar uno de Y. ¿No? Entonces, ¿por qué después tenemos una recta, no? En este caso, ¿no? X más 1. Este, que sabemos que es una recta creciente. Igual, más allá de la gráfica, lo que me importa remarcar es traer lo teórico. O sea, ¿quiénes son los reales? Bueno, todos los números. Por supuesto, no los puedo escribir, son infinitos. Pero, por ejemplo, el 1, ¿no? Que acá tenemos nuestro conjunto de reales de salida, que lo podemos representar como las X. Yo pongo un 1 y me lo lleva otra vez a los reales. 1 más 1, 2. Este va al 2. El 2 le suma 1 y lo va al 3. Y así con todos, ¿no? No lo hacemos, no hacemos infinitas sumas, sino que directamente asumimos que es una recta. Porque ya vemos que siempre se va a comportar de esa forma. Entonces, lo que vemos es cada punto de mi dominio, que son todos los puntos de la recta X, del eje X. Le asignamos un punto en Y. Por ejemplo, si este es el menos, no sé, 3. Sabemos que menos 3 más 1 es menos 2. Entonces, a este punto de X le estamos asignando este menos 2. Y lo graficamos para que tengamos una idea gráfica. La razón por la cual graficamos es para tener una síntesis de la información que nos da la función. Es una ayuda. Entonces, así como tengo el 1, el 2, el 3, lo que tengo acá es que del menos 3 le asigné el menos 2. Eso es exactamente, nosotros esto, que lo escribimos así teóricamente, gráficamente lo escribimos de esta forma y lo hacemos para todos los números. Como podemos ver, todos los puntos de X, todos los de R, se le asignan una flecha. Porque esto sigue para el infinito y a todos le asignamos un número, obviamente que son infinitos y lo hacemos ya inductivamente. Decimos, esto va a oír para todos. Entonces, claramente va a ser una función porque siempre sale una flecha del dominio hacia el codominio. Y si no fuera función van a tener que pasar cosas como la que pasa, por ejemplo, a veces con la raíz cuadrada, que es el ejemplo clásico. Lo que nunca tiene que pasar es tener una gráfica de este tipo. Que nosotros para un punto de X tenemos dos valores, este y este. Cuando sucede eso ya no tenemos una función. Ya podemos decir que es cualquier cosa menos función. Podemos decir, como decíamos antes de lo que vemos ahora, que era una ecuación. Y nosotros graficábamos la ecuación, pero no una función. La función tiene que cumplir esto que decimos. En particular, para volver a la recta, una cosa importante que decir, el codominio es R, en el sentido de que el conjunto de llegada es también la recta Y, ¿no? Nosotros asignamos del dominio a la X cualquier número y llegada a la Y. Y en particular, como sabemos que esta recta va a ser infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo. Eso lo que nos está diciendo es que la imagen también son los reales. Perdón, la imagen de F es igual a los reales. Eso es exactamente lo que quise poner. Porque, además de que mi conjunto que yo dije, bueno, a los números a los que podría llegar son todos los reales, Entonces, lo que digo es, inclusive llega a todos los reales. Porque esta recta va a seguir siempre hacia arriba y siempre hacia abajo. Y si siempre sigue hacia arriba y siempre sigue hacia abajo, toma todos los valores de la recta Y, que es infinita. Por supuesto que en este caso la imagen es igual al codominio. Podría no ocurrir eso, por supuesto. Entonces, si en vez de tomar una recta como esta, tomamos una recta que es constante, por ejemplo, que es constantemente un número, no sé, por ejemplo, el 3. Entonces, ¿qué está pasando acá? Tenemos, esta función es F de X igual 3. No importa qué X me des vos, acá está el X y acá están los ejes. Entonces, no importa qué número me des, el 1 le asigno al 3, el 2 le asigno al 3, el 0 le asigno al 3, el 4 le asigno al 3. Básicamente, en términos de conjuntos, lo que estoy haciendo es que todos los números, sale una flecha, pero todas las flechas están yendo al 3. Todos van al 3. Y entonces eso significa que la imagen de mi F, en este caso, es 3. Es el conjunto formado por el 3, mejor dicho. ¿Y el codominio quién es? Y todos los reales. Porque en principio, yo lo que digo es, puede llegar a todos los, a todas las, de hecho, yo grafico esto haciendo la recta Y. Como diciendo, como poder llegar, podría llegar a todos los números reales. Pero uno, una vez que grafica, se da cuenta de que solo llega al 3, por lo que la imagen está metida en el codominio. Uno podría cambiar ese codominio por algo más chico, sí. Pero uno, en principio, antes de saber lo que es la función, uno propone un codominio posible, como puede ser en este caso. Como siempre, vamos a usar el plano, el eje de coordenadas X y Y. Nuestro codominio en general va a ser los reales. Y bueno, después la imagen se ve. Depende exactamente de cada función. En cuanto al caso de la raíz cuadrada, hay que aclarar que, o sea, por un lado, siempre que haya una función que pase esto, en la que X se le asigna dos números, no hay función, claramente. Dicho eso, hay que aclarar que, si yo tengo la función, este, F de X igual raíz cuadrada, por definición, la raíz cuadrada siempre asigna el valor positivo de, si uno tiene, por ejemplo, este, Y cuadrado igual X, esto nos da dos soluciones, la positiva y la negativa. Nosotros, cuando tenemos, cuando sacamos una raíz, por ejemplo, en la calculadora, siempre nos da un resultado positivo, uno toma el resultado positivo. Por lo que esto sí va a ser una función, o sea, va a tomar la parte de arriba. En particular, la imagen, como se puede ver, este, va a ser positiva. Y el dominio también tiene que ser lo positivo. Yo no puedo, no voy a considerar, por lo menos, en estos casos, este, X negativos. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser los, lo que se ayuda a escribir así. Hay varias formas de escribirlo, pero son los reales positivos, o sea, del cero hacia los positivos. Y bueno, y lo que tiene bueno las funciones, es que al uno poder escribir Y igual a F de X, uno va a poder graficar fácilmente las funciones, ¿no? Haciendo las famosas tablas, poniendo valores para X, y sabiendo que eso siempre me va a dar un solo Y. Entonces uno puede graficar las funciones fácilmente. Eso, igual ya lo estuvimos haciendo con las ecuaciones también, pero las ecuaciones pueden ser muy difícil Si uno no puede despejar la Y. Pero para una función, como una función requiere de que siempre salga una flecha por cada, este, por cada X en nuestro caso, Eso significa que uno puede despejar la función, o la puede escribir en forma de Y igual a F de X. O sea, Y igual a una, algo que, una ecuación, pero que solo depende de X. Por eso es que nosotros, si bien podíamos escribir una recta como 3Y más 4X más 1 igual a 0, Nosotros podíamos despejar este Y, y al despejarlo, bueno, está bien, nos va a quedar, este, menos 4 tercios X menos 1, este, sobre 3. Pero pude despejar Y, y eso significa que tiene la forma de una función. No cualquier ecuación se puede despejar de esta forma. Y en general lo que llamamos Y es el F de X. F de X va a ser la función.